Candelaria, patrona de la ciudad de Puno, capital folclórica del Perú y América. Se realiza en la primera quincena del mes de febrero de cada año y representa la más grande e importante manifestación cultural, musical y dancística del Perú, siendo una de las fiestas religiosas más significativas de Sudamérica. ¡Gracias! 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 Taquile, una isla ubicada al este de la Bahía de Puno, festeja un carnaval singular, símbolo de la alegría del pueblo que contempla sus cultivos listos para germinar de manera similar en el pueblo de Ichu se representa la alegría de la floración y cosecha de los cultivos símbolos del respeto del hombre andino hacia la madre tierra símbolo de la alegría del pueblo 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 y 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 para ti mientras mi cuerpo siga con mi vida quiero ser para ti yo me quiero ser cuando florezca la flor de los cerros también quiero ser el que perdona la paz de tus sueños nunca quiero ser cuando florezca la flor de los cerros también quiero ser el que perdona la paz de tus sueños y en la mente hasta la muerte viviré para ti mientras mi cuerpo siga con mi vida quiero ser para ti y en la mente hasta la muerte viviré para ti mientras mi cuerpo siga con mi vida quiero ser para ti desde los pueblos de lana de alpaca y de oveja traemos la chacallada y de los carnavales del altiplano peruano la marinera y pandilla puneña danzas que se caracterizan por el colorido esmero en el diseño y confección y confección de sus trajes la enfermedad y de los carnavales de los carnavales de los barny y de sus carnavales y de los carnavales y de los carnavales de los carnavales y de los carnavales adicionales mary y con la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!